Hola, yo soy la Chama y bienvenido una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo 7 ideas de outfits para los 7 días de la semana, así que sin más nada que decir, vamos allá. Bueno, ahorita en España estamos pasando de invierno a primavera, entonces los outfits que creé no son tan de invierno, es decir, no son tan abrigados, porque es para la temporada más o menos de primavera. El primer outfit que decidí hacer es uno con pantalón blanco, un top marroncito y una chaqueta por si les da frío, ya que en primavera también hace medio fresquito. Y bueno, este outfit me parece súper lindo, súper cool y súper juvenil. Los pantalones son de Primark, el top es de New Yorker y la chaqueta es de Shane. De todas maneras, todos los links que consiga de las prendas se los dejaré aquí abajo. No les aseguro conseguirlos todos, pero más o menos es para que tengan una idea. Así que este sería el outfit del día número uno, pantalón blanco, un top, una chaqueta y unas adidas Nike. Para el siguiente outfit decidí hacer algo como más rockero, por decirlo así, y utilicé una chaqueta de cuero y un top negro y más accesorios. Lo que sí mantuve fue el pantalón blanco y las Nike. A mí este outfit me encanta porque así como que mezclo el negro con el blanco, me parece que queda súper súper bien. Como ustedes ven, a mí me gusta utilizar mucho este estilo de pantalón, que es el mom jeans, que quedan como anchitos, pero tampoco quedan tan apretados. Me encanta remangarme los pantalones del tobillo, es algo que se me quedó de Venezuela. Yo antes no hacía eso y en Venezuela hubo un momento como que era una moda. Y bueno, efectivamente me quedo para siempre. Y me encanta muchísimo utilizar tops y me parece que combinarlos con una chaqueta queda brutal. Para el siguiente outfit decidí utilizar un pantalón ancho de estos que me compré en H&M, que ahorita están de full tendencia, con unas sneakers que también están en full tendencia ahorita, los sneakers así como deportivas. Me las compré aquí en España, en Bossa Nova, están en oferta y están brutales. La verdad que si se pueden comprar unos sneakers y unos pantalones anchos, lo tienen todo. Y este primer outfit decidí hacerlo con un jersey beige. La verdad que es de una temporada como del 2019 de Stray Various. Pero yo lo que quiero es que más que la prenda, se queden como con la idea del outfit. Luego para el siguiente outfit me gustó como cambiar en vez del jersey, ponerme una camiseta oversize. Esta también es de Shane, me encantan, me encantan los diseños. Yo de verdad les recomiendo 100%. Las camisetas de Shane son preciosas. Y mantuve el jean, también anchito de todo, o sea es un pantalón ancho. Y las sneakers. Eso sí, siempre me gusta como que añadir accesorios. Como ven, un collar dorado, unos pendientes. Así que ya saben, los accesorios también tienen que tenerlos full en cuenta. A mí, por lo menos a mi tono de piel, le va más el dorado. También tienen que ver su tono de piel, qué tono les va mejor, si plateado o dorado. Para el siguiente outfit, este es un outfit que casi siempre, lo hago casi que todas las semanas. Yo creo que una vez a la semana utilizo este outfit. Lo que hago es utilizar un jean pant de tiro alto. Es decir, que sea hasta la cintura o un poquito más arriba del ombligo. Y me gusta también arremangármelo a los tobillos. Esta vez cambié los shoes, los zapatos, por unos negros con plataforma blanca. Como ven, me encantó utilizarlo, aunque sea un poquito de plataforma. Odio los zapatos que no tienen plataforma. Creo que los Nike que tengo son los únicos que no tienen. Y es como que, porque los amo demasiado. Y en este caso me puse un topsito negro y un abriguito de lana que lo compré en H&M. Este creo que siempre lo van a conseguir en la página web. De todas maneras, como ya les dije, todos los links que consiga se los voy a dejar en la cajita de descripción. Este jersey de lana lo adoro porque combina con todo. Y bueno, lo que hice fue ponerme un jean, un top negro, un chalequito negro y unos zapatos negros. Y luego con el mismo jean decidí hacer un outfit que hice hace poquito. Que es como una americana lila. Pueden utilizar la americana que ustedes tengan, del color que tengan, con el que se sientan más cómodas. A mí me encanta el lila porque siento que como que me da vida. Con un top blanco y mantuve los zapatos negros. Pero yo los cambiaría por unos blancos, la verdad. Por las Buffalo que tengo blancas o las Nike. Pero bueno, en este caso con el negro también se veía bien. Pero considero que es un outfit como súper para el sábado, para salir a pasear por la ciudad. Súper, súper lindo. Y de último, mi outfit favorito que es el del domingo. Que es un chándal con la pata ancha. Es decir, que no es un chándal pegadito al tobillo sino que es ancho. Lo adoro, lo compré en H&M desde la última colección. Súper cómodo. O sea, yo los domingos estoy en mi casa, yo no salgo. A mí me encanta estar en mi casa viendo Netflix. Y creo que el outfit favorito o pijama o un chándal. El chándal, para los que no son de España, el chándal es como el buzo, el mono, el pantalón de algodón. Para hacer deporte, más o menos. Bueno, eso. Un jogger. Y me puse un suetercito de Shane que me venía como en un conjunto. Viene el hoodie y el jogger. Son los mismos, negro y negro. Pero decidí combinarme el hoodie con el jogger ancho. Y bueno, nada. Me encanta vestirme así los domingos. Y bueno, ese fue el video de hoy. Creo que fue un poquito express, la verdad. Pero son fáciles. Son ideas para vestirnos, para vernos arregladas. Pero sin tanta cosa. Yo nunca, nunca, nunca me compro ropa en lugares caros. O sea, mi ropa no pasa de Zara. O sea, yo voy de Zara, H&M, Pull&Bear, Bershka, Shane, New Yorker. Yo no me compro ropa como de Gucci, Prada y todas estas cosas que ni siquiera se sienten ropa. Pero no sé. Yo creo que uno con poquito de dinero puede hacer muchas cosas. Lo importante es cuidar la ropa, tener actitud. Que ustedes saben que la actitud es lo más importante. Y ir combinando. Yo tengo bastante ropa, pero no tengo tanta ropa como otras personas. Y siento que todos los días me visto diferente. Porque me gusta ir combinando, probando cosas nuevas, creando mi propio estilo. No, me gusta mucho como seguir tendencias. Pero sí me gusta como tener accesorios que sean como trending. Que estén como en tendencia para ir combinándolos. Y bueno, poco a poco. Pero siempre por siempre mi estilo. Y nada, espero que les haya gustado muchísimo. Que me encanta que me pregunten y me digan. Ay, me encanta cómo te vistes, dónde compras tu ropa, cómo haces para combinarla. Pues aquí está el video de cómo me visto, cómo me invento los outfits. Espero que les haya gustado muchísimo. Gracias por estar conmigo aquí una vez más en mi canal. No olvides que me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram y TikTok. Darle like y suscribirte a mi canal. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.